venimos con el segundo que es el tres dos cero queda descalificado a ver si me puede decir el nombre Elías Herrera queda descalificado suerte para la próxima. Haberimos, hay uno más. Número es dos cinco seis también queda descalificado Mercedes Pérez queda descalificado. Uno más a ella pequeñita por ahí, necesitamos esa mano santa. Ya, de Dios. Cuarto, cuarto que también queda descalificado, es el número dos seis tres, el amigo Neo. El dos seis tres queda descalificado el amigo Neo. Así es que venimos con uno más, es el ganador del tercer lugar. Así es que pilas, pilas, muslos caperuzos, a ver quién tiene suerte, vamos con el tercer lugar. El número ganador, número ganador es el cero siete dos. Número ganador cero siete dos, el nombre es Elvia Flores. A ver dónde está Elvia Flores, por ahí checando su ticket, se anda por aquí a la una, Elvia Flores a las dos, Elvia Flores a las tres. Puede pasar por aquí, este, por su tercer lugar. Así que ustedes quédense aquí, para que no se confundan con este. Así es, por ahí una vez más decimos el número, el número, el número es el cero siete dos. Cero siete dos, puede pasar aquí a recoger su premio. Así es que nos vamos a unos cinco números más para el segundo lugar. Así es que pilas por ahí, ese queda descalificado. Este es el número que queda descalificado. Así es que por ahí vayanse poniendo muslos. Es el uno, uno, nueve. Uno, uno, nueve queda descalificado. El amigo Henry Pérez, descalificado. Venimos con el segundo ticket, que también queda descalificado. Por ahí, a ver, sí, la mano santa. Ahí estamos. El tres, cuatro, uno queda descalificado. El amigo Ángel. El tres, cuatro, uno queda descalificado. Venimos con el tercero. Venimos con el tercero, que también queda descalificado. Así es que ahí tenemos la mano santa. Y el número descalificado también es el tres, uno, cero. Tres, uno, cero queda descalificado. También el amigo Javi Chávez queda descalificado. Venimos con el cuarto ticket. El cuarto ticket que también está descalificado. Suerte para la próxima. El número uno, dos, uno. Uno, dos, uno, también queda descalificado. La señora Alicia queda descalificado. Venimos con el ganador. Así es que pónganse pilas. La gente que va llegando, estamos en la rifa. Así es que la gente que está llegando, vamos en la rifa. Pónganse gustos, caperuzos, que ese es el número ganador. Número ganador, tres, dos, siete. El número tres, dos, siete. Valentín, Valentín López. Sí, es Valentín López. Sí, correcto. Valentín López, el número ganador. Cuenta el aplauso para Valentín López. Que se escuche la bulla, la gente que está con nosotros. Cuenta el aplauso, uno, dos y tres. Eso, no se me duelen, no se me duelen. Dos, dos, siete. Este es el número ganador. El amigo Valentín puede pasar por aquí. Allá viene por ahí su chaytana y da los chequecitos ya. A ver dónde está el ganador. No, no, venimos con el último, el primer lugar. Así es que vámonos con cinco tickets más. Este es el que también queda descalificado. El número cuatro, uno, cinco. Número descalificado, cuatro, uno, cinco. El amigo José Medina. El amigo José Medina queda descalificado. Vámonos con el siguiente número que también queda descalificado. Es el cuatro, el cuatro, tres, siete. Rosa, Rosa Pérez. Así es que queda descalificado, cuatro, tres, siete. Nos vemos con el tercer número que también queda descalificado. Que es el número cuatro, cinco, nueve. Cuatro, cinco, nueve. Leticia Pérez también queda descalificado. Uno más descalificado. Venimos con uno más. Y después venimos ya con el ganador. Este también queda descalificado. El número cuatro, ocho, ocho. Cuatro, ocho, ocho. Queda descalificado. La señora Alicia queda descalificada. Cuatro, ocho, ocho. Y ahora sí, venimos con el primer lugar. El número ganador. Así es que buzos y buzas, caperuzas. Por ahí. Ahora sí venimos con el ganador. La ganadora, que es el número. El número es el uno, nueve, seis. Uno, nueve, seis. ¿Dónde está? Cuérez el aplauso para el ganador, ganadora. A ver, tenemos aquí el ganador. Es el amigo Juan. El amigo Juan Méndez. Juan Guzmán Méndez, ¿ah? O Juan García Méndez. Juan García Méndez, ¿dónde estás? Aquí ya tenés el primer lugar. Cuérez el aplauso para el ganador. Una, dos y tres. Cuérez, eso fue el del aplauso. Aquí puede pasar, con la voz, el número uno, nueve, seis. Juan, Juanito. Puede pasar. Vamos a ver, damos un tema más. Con la voz.